Vale, parece que ya volvió. Pero bueno, una mierda de conexión. Es que de verdad va fatal, vale, es que ya me perdí lo que están haciendo. No sé chicos, vos no olvídate, ya volveré a trabajar con el culo. Yo voy a reclamar, voy a llamar y voy a reclamar. Pero dame una mierda de conexión, por 40 euros que puede costar esto. En serio, que maltratan a la puta gente. Es que puede ser primero tan tarde, porque no hay gente. Pues a estas horas no hay casi nadie. Pero dame una mierda de conexión y no están dando. Ponte en rojo, me cago en tu madre. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.